La directora de COESPO, Silvia Cuellar, mencionó que por el momento es muy prematuro sacar estadísticas de la posible crisis que pueda enfrentar El Salvador y otros países. Ya veníamos en un incremento, no por el precio del combustible, sino por el tema logístico. Ya veníamos en una crisis en ese sentido. Ya las empresas lo habían asimilado y habían hecho sus estrategias de tal forma que las exportaciones crecieron sustantivamente. Y no solo El Salvador, o sea, todos los países estamos sufriendo las mismas consecuencias. Además manifestó que las 11 medidas que anunció el presidente de la república han sido muy atinadas para ayudar a la economía salvadoreña. Las medidas que ellos han dado es para aliviar, aliviar, pero eso no quiere decir que los costos no van a subir. Los costos van a subir. Lo que está haciendo esto es como que contrarrestando un poco esa subida de costos. ¿Por qué dijo que van a subir? Porque es general. O sea, estuve leyendo ahí cuál ha sido de 200, se ha ido a 300 como el búnker. Los costos se van para arriba demasiado rápido. La directora Cuellar informó además que la materia prima es la primera que podría verse afectada en nuestro país. Nosotros no somos productores de materias primas, somos importadores. Y ahí esa medida del presidente en donde indica que podemos traer con cero DAI productos básicos, porque son productos básicos que nosotros importamos, y que previendo que pueda haber una escasez a futuro de nuestros países vecinos, poderlos traer de otros países. Esa es una buena medida en el sentido de que podríamos tener esta alternativa. Ahora bien, eso no significa que es económico, es más caro, porque lo vas a estar trayendo no de Honduras o de Nicaragua o de Guatemala, sino que lo vas a tener que traer de terceros países, que son más lejos. En San Salvador, para TVO Noticias, Carlos Meléndez.